Su Espíritu aquí, en este lugar, será tan fuerte que en sus almas no se volverá Y nos bautizará, el mudo cantará, el cielo volverá Cadena se romperá, su Espíritu aquí está Espíritu, Espíritu Traigo presencia, haz como quieras, en este lugar Espíritu 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 Venirás otra vez, en el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria, en el ramo de tu gloria. En el ramo de tu gloria. Tierra de la gloria Ya la familia se está uniendo Hay muchos que se están conectando a través de las redes sociales Bendecimos a cada uno que se va conectando Vamos deja entrar el Espíritu Santo en tu casa Vamos a través de la tradición Ahí donde estás empieza a adorar el Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo es lo que quieras ser Espíritu No cesaremos de adorarte No cesaremos de darte la gloria a Dios Espíritu Y trae tu presencia Haz como tú quieras En este lugar Que tu presencia se manifieste, Señor Espíritu Que tu gloria descienda en cada hogar, Señor Que hoy la familia pueda recibirte, Señor Y tú, oh Padre Santo, trae tu presencia, harás como quieras, este es el lugar, este es el lugar, este es el lugar. Vamos siempre en su presencia, Espíritu, ya necesitamos Espíritu Santo, trae tu presencia, harás como quieras, este es el lugar. Espíritu, Espíritu, entra en tu presencia, harás como quieras, este es el lugar. Padre, Señor, creemos en tu poder sobrenatural, creemos en tu presencia, creemos, Señor, que tú nos cumples, Señor. Por eso, Señor, en este momento bendigo a cada uno que se está conectando, bendigo a las casas que van a estar atentas a esto. Y yo quiero decirte, tú que me estás viendo por internet, aún la familia de Nueva Cruz, ahí se está empezando a conectar, la iglesia la tenemos que hacer online, pero nada va a detener la palabra de Dios, nada va a detener lo que Dios quiera hacer, amén. Así que, qué mejor, ¿no? Que estar en la presencia de Dios, ¿no? Estando en oración, en búsqueda. Así que, le damos la bienvenida a todos los que se van conectando y compartan este video. Sean de bendiciones para otros. A mí me impacta lo que pasaba en España, que la gente, es tremendo lo que está aconteciendo en esa nación, en España, en Italia, ¿no? Y vi varios videos, y uno de los videos era que se ponían en los balcones, ¿no? Se ponían en los balcones a adorar a Dios, a adorar a Dios. Y eso fue muy notorio, ¿no? Y ahora es tremendo, ¿por qué? Escúcheme bien, teniendo el tiempo antes que venga este virus, poder estar todos en la casa adorando a Dios, ahora estar encerrando o adorando a Dios, amén. Así que, eso es tremendo. Pero qué bueno que tú que estés en tu casa ahora, no esté viendo una película, una serie, no, no. Conectate ahora con su presencia. Aprovecha la unción del Espíritu Santo. Dios te está viendo ahora, en este momento te está viendo. Ahí tú te estás viendo, está viendo tu actitud, lo que estás haciendo. Dios acaba de abrir un portal a través de este ministerio, a través de esta iglesia. Hay un portal abierto. Nosotros todos estamos conectados con el cielo ahora mismo. Es un jueves de intercesión profética. Aquí vamos a estar orando. Aquí vamos a estar quebramando. Porque Dios le hizo una promesa a Salmón y le dijo, Si mi pueblo se humillare, donde mi nombre se ha invocado, y se volviera de sus malos caminos, y se arrepentiere, dice que yo oiré la oración, y perdonaré su pecado, y sanaré la tierra. Así que ahí donde estás, aprovecha este portal, aprovecha esta transmisión que Dios está dando a tu vida. Ahí donde estás, yo siento que la unción va a volver tu casa. Yo siento que el poder de Dios, va a venir sobre tu vida, sobre tu familia. El Espíritu Santo se va a apoderar de ti. Ahí donde estés, en la nación que estés. Ahí, olvídate del entorno. Olvídate de todo lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque si no tienes a Dios, si no tienes a Dios adentro tuyo, si no tienes a Dios como primero en tu vida, en la epidemia, y lo que se levante puede venir contra ti. Pero dice la palabra, que si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues este es un buen momento, este es un buen momento para que te unas en el Espíritu, y pues empecemos a gestar una atmósfera de gloria, para que las cadenas sean rotas, para que se detenga todo virus, para que se detenga toda epidemia del diablo. La iglesia, ahí vamos, vamos, levanta, levanta una lenta de adoraciones, levanta una lenta de adoraciones en tu casa, levanta una lenta de adoraciones con tu familia. Vamos, vamos, no pidas la tiempo, el diablo te quiere entretener, te quiere entretener. Pero no, 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 no hay tiempo de entretenimiento, hay tiempo de buscar a Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado que dice la palabra. Así que ahí donde está, vamos, vamos, adorador, 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 adorador. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, oh, gritar tu presencia, haz como quieras, en este lugar. Espíritu, oh, gritar tu presencia, haz como quieras. Espíritu, oh, gritar tu presencia, haz como quieras. Espíritu, oh, gritar tu presencia, haz como quieras. Espíritu, oh, gritar tu presencia, haz como quieras, haz como quieras. Haz como quieras en este lugar, Espíritu, ven con tu presencia a Dios, Espíritu, ven y llenas, hazte a nombre de ti, Señor. Haz como quieras, haz como quieras en este lugar, y como en el que te cosés, ven y haz con otra vez el amor de tu gloria, ven y haz con otra vez el amor de tu gloria, y como en el que te cosés, ven y haz con otra vez el amor de tu gloria, ven y haz con otra vez el amor de tu gloria. Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu, me trae tu presencia, haz como quieras en este lugar. Espíritu, Espíritu, me trae tu presencia, haz como quieras en este lugar, y va a notar esta la petición, la vamos a traer a esta alcalde, y vamos a estar orando, vamos a estar orando, programando, primer punto, primer y principal, es esta especie que se está moviendo por el mundo, la iglesia está activa, orando, pero quizás tenga una petición, quizás sea por tu familia, quizás sea tu matrimonio, yo no sé lo que estás afrontando, pero bueno, ahí lo que estás, escribe un mensajito, que vamos a estar orando por esa petición, así que bueno, comparte esta transmisión, vamos a estar hasta nueve y media, transmitiendo, adorando al Señor, aquí, la iglesia online, bendecimos las ovejitas online, porque se transformaron en las ovejitas online, a todo el pueblo de la Nueva Jerusalén, que está viendo del otro lado, puedo ver ahí, a muchos como a Rodrigo, a María, a Pao, a Elías, hay muchos que se están conectando, y muchos que, vamos, compartan este video, vamos, vamos, y es que adora, adora, adora a Dios, adora a Dios, suelta para las cosas, oh, sí, Señor. Espíritu, 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 y trae tu presencia, haz como quieras, en este lugar, espíritu, espíritu, y trae tu presencia, espíritu, espíritu, y trae tu presencia, haz como quieras, en este lugar, en este lugar, el mundo cantará, en este lugar, en este lugar, el mundo cantará, en este lugar, en este lugar, el mundo cantará, cadena se romperá, su espíritu, su espíritu, aquí está. Padre, Señor, nos levantamos tu iglesia, Señor, nos levantamos tu clamor, Señor, nos levantamos en una oración, Padre, Señor, para que te conozcan, Señor, para que puedan abrir las puertas de sus corazones, Señor, para que cada nación, Padre, para que cada nación, Señor, se arrepienta, y se vuelva de sus malos caminos, y te acepta a ti como único Dios, Señor. Padre amado, tú en Tunecita, el corazón de Faraones, tú enviaste las plagas, enviaste las pestes, Señor, pero a tu pueblo no le pasó nada, Señor, y eso sigue vigente hoy, no con sangre de un cordero, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos cubiertos por esa sangre, pero hay muchos allá que no lo conocen, afuera hay muchos que no lo han recibido todavía, por eso la fece avanza, por eso, Padre, oramos por cada nación, para que cada nación que se fue en contra de Dios, Señor, fue para su corazón, al Eterno, al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, Señor, en esta noche, Señor. Y como siempre te guste, venirás otra vez, y le damos a poder de tu gloria, le damos a poder de tu gloria, y como al Eterno te guste, venirás otra vez, derramaré tu gloria, derramaré tu gloria. A ver, creemos que las cadenas se van a romper, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hazlo como quieras, Él es el hogar. Vamos a ir donde estás conectado Compártelo con alguien Con tu petición de oración Que vamos a estar orando ahora en vivo Si tienes algo, una necesidad Yo quiero decirte que aquí está Jesús Porque estamos congregados Donde dos hombres se tuvieran congregado Ahí estaría Él Nunca estás en tu casa Con nosotros que estamos aquí Estamos unidos, somos más de dos o tres Y dice que ahí va a estar Jesús está en ese lugar Jesús está a donde le abren la puerta Jesús está en tu casa Y Dios puede hacer el milagro Así que si hay una necesidad Si hay una necesidad Vamos, vamos, ponla y escríbela A través del celular El mensaje es que vamos a estar orando Vamos a estar programando Se van a romper las calenas Espíritu 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 Trae tu presencia Haz como quieras En ese lugar Quiero leerte un poquito de la escritura Ahí que me estás viendo Y quiero leerte en Éxodo capítulo 12 Éxodo capítulo 12 Eso resonaba en mi espíritu El espíritu El espíritu me lo traía Desde hoy Cuando estaba orando a él Y me venía esto mi espíritu No, que va a ser Hoy decir que vamos a hacer No, porque es muy diferente Hacer un culto Con una iglesia llena Que hacer un culto Con una iglesia vacía Es muy diferente Hacerlo para muchas A través del Facebook Que tener gente aquí Se genera otra atmósfera Cuando estamos todos unidos Por eso dice que En el aposento alto Eran 120 Que estaban unidos Y eso provocó Que el Espíritu Santo Entrara Con un de repente Por eso Cuando hay cultos Que están llenos De personas Con hambre de Dios Acontece en voces poderosas Amén Pero yo sé Que en cada casa Del otro lado Estás conectado En esta noche Con nosotros Vas a recibir La bendición Alguien del otro lado Va a recibir La bendición De Dios No hay límite Porque dice Que la fe viene Por el oír Y el oír La palabra de Dios Así que ahí En tu casa Ahí tú vas a recibir Palabras Que va a activar Una fe sobrenatural Y lo que No estabas esperando Lo vas a recibir Nada va a impedir Que el poder de Dios Se manifieste Y que nuestra fe Me incue No, 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 no Vamos a escuchar Palabras de Dios Y Dios me hablaba Y hablaste de esto Que dice Éxodo 12 Y dice así la palabra Habló Jehová a Moisés Y a Arón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes O será El principio De los meses Para vosotros Será este el primero En los meses del año Hablaba a toda La congregación De Israel Diciendo En el 10 De este mes Tómese cada uno Un cordero Según la familia De los padres Un cordero Por familia Un cordero Por familia Más si la familia Fuera y tan pequeña Que no baste Para comer el cordero Entonces Él y su vecino Inmediato En su casa Tomarán Uno según Al número De las personas Conforme Al comer De cada hombre Haréis La cuenta Sobre El cordero Miren lo que dice Más abajo El animal Será sin defecto Macho De un año Lo tomaréis De las ovejas O de las cabras Y lo guardaréis Hasta el día 14 De este mes Y lo Inmolarás En toda la congregación Del pueblo De Israel Entre las dos tardes Y tomarás De la sangre Y la pondrás En los En los dos postes Y en el inter De la casa En que Lo han de comer Y en aquella noche Comerán la carne Asada a fuego Y pan de silbadura Con hierbas Amargas Lo comeréis Ninguna cosa Comeréis Eso es algo Tremendo Hasta ahí La palabra Dios le está dando Una instrucción A Monse Y a Aarón Para llevar a su pueblo Al pueblo Escogido de Dios Yo vengo hoy A hablarle Al pueblo De Dios Al pueblo Escogido Del otro lado Tienes que haber Alguien escogido De Dios Que tiene que decir Amén ¿Cómo puedo decir Amén? Pastor Si no estoy ahí No, no Escribe un Amén Un Gloria a Dios Haz algo Si tú estás viendo esto Y estás vivo Y tú eres pueblo de Dios Tú eres pueblo escogido Adquirido por Dios Vamos Empieza a glorificar a Dios A través de un mensaje Empieza a glorificar a Dios A través de un Amén Un Gloria a Dios No es que me va a dar Gloria a mí Si no que le vas a dar Gloria a Él Yo quiero ver Del otro lado Lo que nos están pidiendo La iglesia La nueva Jerusalén Que está conectada Que está viva Espero yo esto Espero que gente Que esté del otro lado No esté viendo La transmisión La iglesia en vivo Y esté con el celular Mirando otra cosa O mirando la tele No, no Apaga todo Porque Dios te está viendo Dios quiere ahora Que presta atención A lo que Él quiere hablarte Porque ¿sabes qué? Si el coronavivo Entra a tu casa Ahí no vas a decir Ay Dios, ayúdame No, no, no Así que apaga Televisora Apaga todo lo que te Te detenga Y no te deje ver Esta transmisión Porque hay palabras De Dios para tu vida Hay un clima de adoraciones Hay una atmósfera de gloria Para que podamos recibir Así que allá que vivo Del otro lado Vamos, vamos Hágame los notificares Ponga un Amén Ponga una Gloria a Dios Ponga una Aneluya Haga algo Vamos, vamos, vamos Haga algo Haga algo Estás congregando ahora A través de A través de la red Estás congregando Levanta el altar La adoración Ahí donde estás En tu casa Vamos, vamos Entrega de todo Toma tu familia Toma tu chico Vamos, vamos Porque cuando uno Abre el corazón Y entra el Cristo De la Gloria Y el Espíritu Santo Se envuelve Y descuelve De ese lugar No hay virus No hay peste Que pueda tocarte Por eso me impacta La palabra Dios le da una Instrucción a Moisés Y a Arón Y le dijo Bueno, este será El mes primero Iba a venir Algo tremendo Alguido Ya habían pasado Nueve placas Ya habían pasado Nueve peste Pero venía El ángel de la muerte Venía el ángel de la muerte Que iba a matar A todo lo que encontrara Ah, pero Dios Le dio una orden Por eso me encanta La palabra Me vuelve loco Lo que dice la palabra Porque Dios va a avisar Primeramente Y Dios te está avisando A través de esto A vos Si estás en tu casa Congregando ahora Vamos, vamos, vamos Saca todo lo que te entretiene Conéctate con el Dios Todo poderoso Dice que le da Una instrucción Dios A Arón y a Moisés Y le dijo Ahora harán así Prepararán la comida Y se meterán en la casa Pero con la sangre Del cordero Dice Cubrirán el nistel Y los pozos O sea El marco de la puerta Porque iba a pasar El ángel De la muerte E iba a matar A todos los primogénitos Y mire Si había una israelita Que lo hubo de Abel Que no hubiera cumplido Con lo que Dios Le había mandado A través de su siervo La muerte se lo arrancó Yo quiero decirte hoy En el nombre De la que asuste Quizás no puedas Venir a caer A la iglesia Quizás las medidas Las prevenciones Que se están tomando Yo no digo Que están mal No, no, no Yo no digo Que están mal Pero ¿sabes qué? No me puedo quedar Sentado en tu sillón Mirando un programa O haciendo cualquier cosa No, no, no Yo tengo que estar velando Jesús dijo Que nosotros Debemos de estar velando Debemos de estar atentos No me voy a tomar Como vacaciones Que no voy a cogerar No, 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 no Es un buen momento Para conectarse contigo La cobertura de Dios Puede venir sobre tu casa Si tú cumples Con lo que el Señor Te dice Y dice la palabra Que Él mandó A cubrirlos Cubrirlos Con la sangre De los porteros Y lo que más me impacta Que vino El ángel de la muerte Vino el ángel de la muerte Y abrazó Tanto con bestias Como los Como hombres Los primogénitos Mató a todos Pero los que estaban En la casa Cubierto por la sangre De los porteros Ni un mal padecieron Tú puedes estar En tu casa ahora Y si tú cubres tu casa Si tú cubres tu casa Con el poder De la sangre de Cristo Y tú levantas Un altar de oración Y tú levantas Un altar de adoración El ángel de la muerte Va a pasar de largo Eso es lo que va a pasar No te va a afectar Ningún coronavirus Porque mi Dios es grande Mi Dios es poderoso Lo que tú y yo Necesitamos Más que un alcohol Necesitamos La cobertura Del Dios de gloria Del todo poderoso Vamos a ir ¿Dónde está? Alguien que esté vivo Que le dé gloria a Dios Vamos Compártete a las misiones Vamos, vamos Vamos a estar orando Por las peticiones Todo lo que pongas Ahí vamos a estar orando Estamos unidos Estamos unidos En el Espíritu 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 Trae tu presencia Haz como quieras En el Espíritu En el Espíritu Su Espíritu Su Espíritu Su Espíritu En el Espíritu A ti En el Espíritu En el Espíritu Se va tan fuerte Que en sus manos Todos son por tu edad Y nos notizarán Y nos notizarán El mundo no cantará El cielo hoy verá La carrera se romperá Su Espíritu Su Espíritu Su Espíritu Aquí está Espíritu 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 Gracias Señor Gloria a Dios Padre En este juego De intercesión Señor Declaramos tu palabra Declaramos Señor Que tu sangre La sangre del Cordero Señor Es la que tiene En el Espíritu Por aquellas personas Señor Que están escuchando Este vivo Que están escuchando Padre de la gloria A través de las redes sociales Para que ellos puedan sentir El impacto Señor De su palabra Papá Es el nombre Poderoso De Cristo Que su altamente Adoración A través de nuestra boca Papá Declaramos Señor Sanidad Milagro Padre Declaramos Que hay una cobertura Señor Declaramos Señor Como en los tiempos De Moisés Que porque nadie Que de la puerta No pudo bloquear A tu pueblo Porque aquí Acepten Los miles Padre Declaramos Señor Ordenados Señor A través de la palabra A través de la palabra A través de cómo lo hizo Jesús Señor Declaro Padre Que no va a haber nada Que pueda tocar A aquellos Que estén bajo tu cobertura A aquellos Que estén creyendo Papá Tu palabra De esa ira declara Que es por tu chava Por nosotros Curado Señor Padre La chava Representa el dolor Tú sufriste Señor Para que nosotros Para que nosotros Te cubra Te cubra con tu sangre Aquella familia Que están escuchando Que están oyendo Tus palabras Señor Guárdale tu vida El mundo Está pasando un caos Y eso no me preocupa Porque está escrito En tu palabra Lo que me preocupa Es la hija de su vida Pero eso es Para que la fe No vengue Para que la fe Crezca Para que la fe Crezca Padre Hoy nosotros no le tenemos miedo Porque esto Es la oportunidad Para que tú Te glorifiques Señor El miedo Padre de la gloria Se va a cumplir El amor Que tu amor Sobrenatural Abrace El amor Que van a escuchar A través de las redes sociales Hoy estamos aquí Señor Hoy hay gente Que no está aquí Nosotros En el lugar de la gloria Y cuando uno Te obedece Tu palabra Basta para que Tu reina sea Replicada Hoy envió Tu palabra Como lo dijo Que tú Con el Señor Envió la palabra Y en la misma hora En el mismo tiempo Mientras estaba Jesús Señor Ahí 10 11 30 30 30 31 31 30 31 32 34 35 33 30 33 35 34 35 ¡Suscríbete! 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 No importa que te traten de loco No importa que te digan que estás loco Levanta una tarde de adoración y comienza a adorar Adora el rey Queremos que me sienta de ti Queremos que te vuelvas aquí Queremos entrar en tu intimidad Queremos que me sienta de ti Queremos que te vuelvas aquí Queremos entrar en tu intimidad Llévanos a tu hogar secreto Llévanos a tu hogar secreto Vuelvenos en ti Dios y llévanos a tu hogar secreto Vuelvenos en ti Dios y llévanos a tu hogar secreto Vuelvenos en ti Dios y llévanos a tu hogar secreto Vuelvenos en ti Dios y llévanos a tu hogar secreto Vuelvenos en ti Dios y llévanos a tu hogar secreto Vuelvenos en ti Dios y llévanos a tu hogar secreto le voy a presentar la oración. Espíritu Santo, queremos ser más cerca de ti. Queremos que te muevas aquí. Queremos sentar en tu intimidad. Padre, en una iglesia, que te está orando. a lo que hemos querido que llegar queremos estar en tu presencia por eso Señor yo te pido en esta hora quita todo impedimento Señor quita todo impedimento todo lo que quiera apartarnos de tu presencia Señor es este espíritu del diablo Señor es este espíritu del diablo Señor es este espíritu del diablo llévanos lejos Señor andale Señor limpia a donde pertenece Señor libera tu pueblo libera tu pueblo y queremos que más detrás de aquí queremos que me muevas aquí queremos entrar en tu intimidad queremos que más pedal de ti queremos que te quedemos aquí queremos entrar en tu intimidad Y llévanos a tu lugar, sé que no fuérdenos en ti Dios Y llévanos a tu lugar, sé que no fuérdenos en ti Dios Y llévanos a tu lugar, sé que no fuérdenos en ti Dios Vamos que estás ahí, comparte este video Nos quedan 15 minutos de transmisión Dice Éxodo 12 que Dios dio inclusiones Hay que tomar cada prevención que Dios y el gobierno nos da a tomar Pero no puede limitar nuestra fe No puede limitar, nosotros sabemos en quién creemos Sí que debemos de tomar las precauciones, prevenimos, ¿no? Pero también tenemos que cumplir con lo que Dios nos manda Amén Y Dios aquí dio una inclusión Y yo quiero decirte que cada casa que esté cubierta por la sangre del portero La muerte no pasará, pasará sobre encima Pasará sobre encima Dice Éxodo 12, 29 Y aconteció que a la medianoche Jehová vivió a todos los primogénitos en la tierra de Cristo Desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono Hasta el primogénito del cautivo Que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales Me impacta esto Porque no respetó si fuera el rey o fuera el mendigo Cuando el espíritu de muerte Entró en Egipto Y Egipto representa lo contrario a lo que es Dios Y yo creo que Dios está permitiendo Y uno dice que va, que tremendo Pero a veces las cosas tienen que acontecer Las cosas tienen que acontecer porque está escrito en su palabra Que estas cosas iban a acontecer Pero que aún todavía no era el final Que cuando empiecen a acontecer estas cosas Que nosotros empecemos a mirar a los cielos Porque su mirada y su llegada está pronto Cristo está más cerca que nunca Y Dios está llamando la atención de muchos Dios está llamando la atención en este mismo momento Y es que escuchen también Lo que más me impacta Lo que más me impacta de lo que está pasando Es que la gente tiene miedo Cristianos tienen miedo Yo puedo entender que tú no tengas a Dios Que alguien todavía no se haya convertido Pero que tú que tienes a Dios Tener miedo de una enfermedad No, 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 no De un vivo No nos vendrá peste Y no nos podrá tocar Dice la palabra Este es el tiempo En que vuelvas tu corazón a Dios Y vuelvas a la senda Vuelvas al camino Y te arrepientas de todo eso Salte hoy de Egipto Y pon la cobertura de Jesús sobre tu vida Salte de Egipto Porque la muerte viene para Egipto A mí me impacta esto Porque dice la palabra Que a la medianoche El espíritu de muerte Mató a los primogénitos Del faraón, del rey Y dice aquí Del primogénito del rey Que estaba en su trono Hasta el primogénito del cautivo Que estaba en la cárcel Sea chico Sea grande La muerte La enfermedad Yo quiero enseñarte esto La enfermedad No respeta a nadie Tenga dinero No tenga dinero Sea chico Sea grande Cuando viene la muerte Viene la muerte No, la enfermedad No respeta a nadie Pero ¿sabe lo que respeta? La muerte La muerte tiene que respetar a la vida Y la vida está en nosotros Si Jesucristo está en nosotros Si tú estás bajo la cobertura Si tú tienes la sangre en el cordero La muerte tiene que pasar sobre ti No puede tocarte Por eso es el tiempo Vamos 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 La palabra Tiene que golpear tu corazón La palabra Tiene que sacudir De hecho estoy tranquilo Por eso dice la palabra Que el verdadero amor Echa fuera el temor Yo entiendo que tenemos que ser precavidos Pero la enfermedad Yo respeto miedo Porque yo sé Que estoy cubriendo Con la sangre del cordero Él me cubre Él cubre a mi esposa Él cubre a mi hijo Él cubre a mi nieto Él cubre a la familia de esta iglesia Porque estamos cubiertos Con la sangre del cordero Así que la muerte La trapece El vino No, no va a tocar Levanto banderas de mi imperia Levanto banderas de mi imperia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo Despierta el espíritu Despierta el espíritu Despierta la generación violenta Despierta el espíritu 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 La sangre del corteo 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 Porque tú eres nuestro padre Porque tú eres nuestro amigo, señores Somos mis hijos, Dios mío Ahora, 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 señores En la madre, en la mamá, en la mamá Oh, padre, en esta mamá, señores Unidos somos familia En los secretos, padre Oh, señores, que damos la mamá Y ahora, señores Oh, padre, ahora Todora, procura, cosa, joven En la madre, en esta mamá Ocho, puta, ahora, nosotros En la madre, en esta mamá Que cuando a usted estoy En la madre, en la madre, en la madre Como leorie, señores En la madre, en la madre Señor, ligado a tus PayPal Don, dijo, ya señora Tanto, poco, poco,時間 Y luego a tu amor, sarcop thing Y luego a don, sin crack Y luego a de no Llévanos a tu lugar siempre, no vuelvenos. Queremos que te vuelva a estar. ¡A Dios me está corriendo! ¡A Dios me está corriendo! ¡A Dios te está corriendo! ¡Si en Dios te ha dado un poder que te está paracelando! ¡Tu familia está corriendo a la escala! ¡Era el poder que te dio! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡A Dios me está corriendo! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! Queremos estar en tu dignidad Llévanos a tu lugar sin querer Llévanos a tu lugar sin querer Hasta tu lugar sin querer Llévanos a tu lugar sin querer Llévanos a tu lugar sin querer Llévanos a tu lugar sin querer Espíritu de Dios Nada va a impedir que te adoremos Nada va a impedir que te glorifiquemos Señor Con todo nuestro ser Como Dios le dio una instrucción a Moisés Obedeció Y cuando pasó el espíritu de muerte No tomó ninguno La sangre de Cristo tiene poder No es como la sangre que se usó en la Pascua Yo quiero decirte que Si tú pones tu corazón a Cristo Esta peste va a pasar por encima Este es el tiempo que tienes que levantar No esperes No esperes No esperes Diez veces Dios habló Diez veces habló Dios a Faraón A través de Moisés Y no escuchó No supo escuchar Y dice la palabra En el 12 en el versículo 30 Y recién ahí Y recién ahí piso llamar Pero en el 30 Dice que ahí En el Faraón Y el pueblo clamaron No esperes Que venga esa enfermedad Ese virus Ese demonio Esa peste Y entre a tu casa Para clamar No, no, no Este es un buen momento Tú tienes que empezar a clamar ahora Tú tienes que activar la sangre del cordero ahora Tú tienes que abrir tu corazón Y dejarlo entrar a él ahora Para que eso pase por encima No te va a tocar No te va a tocar No esperes Que pasen las cosas Para clamar a Dios Para terminar Hay una palabra Que Dios está trayendo mucho de espíritu Y es la profecía Que Dios da a Moisés Para que diga a su pueblo Y es una profecía Que es un juicio Si leo el versículo que voy a leer Parece algo bueno Pero no es algo bueno Porque si leemos el contento de De Amós Capítulo 8 Versículo 4 Hasta el 14 Vemos que no es así Pero dice Dios Pero dice Dios En el capítulo Versículo 11 Del capítulo 8 8 Dice lo siguiente Él aquí Vienen días Dice Jehová El Señor En los cuales enviaré Un hambre A la tierra No hambre De pan Ni sed De agua Sino de oír Mi palabra Palabra De Jehová Si usted lee Antes de eso Y después de esto El contexto Usted sabe que eso Lo manda Es un juicio Porque el pueblo de Israel Se ha ido De su camino Y dice E irán Mar a mar Desde el norte Hasta el oriente Discurrirán Buscando palabras De Jehová Y no la hallarán En aquel tiempo Las doncellas hermosas Los jóvenes Demayarán De ser Los que juran Por el pecado De Samaria Y dicen Por tu Dios Orán Y por el camino De Beceba Caerán Y nunca más Se levantarán Eso es algo Tremendo Iglesia Eso es algo Tremendo Está hablando De juicio Está hablando Que viene algo feo Pero también dice Que va a enviar Un hambre De su palabra No hambre de comida La gente querrá Pero me importa Lo que dice el 15 Y no la hallarán No espera Que acortezca eso Hoy hay palabra De vida Hoy hay palabra De Dios Para tu vida No dejes que acontezca Eso Que el pecado Que la lloratría No, no, no Ordenate Alíñate a Dios Dios tiene Palabra de vida Dios tiene Palabra de vida Para ti Vamos, vamos Dios está aquí Pero Dios quiere Que abras tu corazón Dios quiere Que abras tu corazón Hoy Voy a pedir a mi esposa Que venga No somos muchos Los que estamos Hoy aquí reunidos Amén Pero Estamos aquí Representando Este ministerio Y para todos El pueblo Nuestros hijos espirituales Que nos ven ¿No? Que puedan recibir La palabra de Dios Y eso es una Bendición Amén No nos vamos A callar Hay algo que Este demonio Que está azotando Este Con un virus Es que Una de las características Que uno tiene que hacer Es taparse la boca Con un barbillo Es una prevención Está bien Pero Yo nos llevo Al mundo espiritual Y en el mundo espiritual Es como que Nos quieren tapar la boca ¿No? Y yo me puedo decir A ese demonio ¿Eh? Que no nos pueden callar No pueden tapar Nuestra boca Seguiremos Predicando Las palabras Seguiremos Soltando Palabras de vida Palabras de esperanza Palabras de fe Palabras de fuerza Palabras poderosas Que salen De la boca De Dios Aquí junto Mi esposa y mi familia Lo queremos Verdecir en este día Amén Amén Así que Le damos gracias A Dios Amén Ahí donde estás Que hayas podido Recibir esta palabra Amén Y hagas Este altar Familiar En tu casa Todas las cosas Acontecen Para bien Así que Creemos Que Dios Está con cada uno De nosotros Y le damos Gracias A Dios Amén Así que bueno Vamos a orar Vamos a orar Para terminar Amén Estuvo el profeta También orando Amén Pero sobre todo Comparte este video La pastora La pastora va llorando Llorando bajito Después que estén adorando Pero lo único que te digo Hay dos que estás en tu casa Tómate unos tres minutos Tres, cuatro minutos Para levantar tus manos al cielo Y mirar al cielo Y adorar al Señor Mi casa será llamada Casa de oración Para todas las naciones de la tierra Mi casa será llamada Casa de oración Para todas las naciones de la tierra Y pongo Me ofrecerá en tu altar Señor Los cielos te abren Si el pueblo Amén Padre, que los cielos se abren y estén inconstantes, señores. Padre, la gloria, te lo amamos, señores. Adicta, el mismo, señores. Espíritu, señores. Espíritu de vida, señores. Espíritu de Dios. Y cuando se enfrentan con la cara. Señor, que los cielos se abren ahora, señores. Espíritu de vida, 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 señores. Sí, Señor, para todas las naciones de la tierra, mi casa será llamada casa de oración. Los bendecimos. Amén. Para todas las naciones de la tierra, mi casa será llamada casa de oración. Dios nos bendiga. Amén.